Bien, hoy se firmó el contrato o la licitación para una obra importante en Vía Expresa Sur y tenemos además el tema de la parada que es muy, muy, digamos, angustiante para una parte de la ciudad de Lima. Estamos con José Miguel Castro, presidente de Emsa y también gerente general de la Municipalidad de Lima. ¿Cómo está José Miguel? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Javier Miguel. Bien, comencemos con este proyecto. ¿Qué nos puede decir sobre? Es un proyecto interesante. Extiende la Vía Expresa hasta la Panamericana, creo, ¿no? Correcto. Esta es una inversión de 230 millones de dólares mediante la modalidad de una iniciativa privada. Es una asociación público-privada donde se van a invertir 230 millones de dólares para hacer una vía de 4.5 kilómetros, que es la extensión de la vía expresa. Se va a construir un nuevo sanjón, por llamarlo de alguna manera, de 4.5 kilómetros. Y que, de alguna manera, está dentro del paquete de inversiones globales que viene desarrollando la Municipalidad de Lima a través de asociaciones público-privadas. Ahí había, creo que unas imágenes, un 3D sobre este asunto. No se han olvidado de ponerla. A ver. Ahí está. Ah, no. Eso es Bedoya. Perdón, ahí tenemos a... No sé si podemos ver. Claro que sí. Ahí está Bedoya, digamos. Esto es en la década del 60, a finales de la década del 60, que es cuando el doctor Luis Bedoya Reyes entregó el sanjón, pero quedó trunco a la altura de Barranco con Surco. Ahora, el reto es que acá se estableció claramente el derecho de vía y el derecho para que continúe esta mega obra. Y lo que ha hecho la señora alcaldesa Susana Villarán y su equipo es desarrollar todo lo que es la extensión de la vía expresa. Va a comenzar ahí en la zona de Barranco, con Surco, y va a conectar a los distritos de San Juan de Miraflores, Vía El Salvador, Lurín y Balnearios, ¿no? Esta es una vía expresa que va a comenzar con dos bypasses a desnivel, a la altura de... y que son los que se muestran ahí, que están a la altura de República de Manamá. Es una inversión que bordea los 200 millones de dólares, pero que involucra además un componente fundamental, que son las expropiaciones. Las expropiaciones van a ser asumidas en el marco de la inversión privada. Se va a constituir un fondo, un fideicomiso, por más de 67 millones para expropiaciones e interferencias, cosa que es muy importante. Entonces, ahí se van a desarrollar dos pasos a desnivel y a partir de ahí va a comenzar una nueva vía expresa que va a contar con un nuevo paseo de la República, dos vías que van a ir de norte a sur, de tres carriles. Y lo más importante es que también se va a dejar el derecho para que por ahí continúe el sistema metropolitano de transporte. El metropolitano que hoy entra por Barranco y que genera tantas dificultades para la gente, va a continuar por donde siempre debió ir, ¿no? Ah, ya, ya, eso quedaría liberada. El derecho de vida, correcto. Entonces, el expediente técnico definitivo del metropolitano de esos 4.5 kilómetros también son un componente del proyecto. Ah, ya. Entonces, va a partir de la zona de Barranco y Surco y luego se va a prolongar por ahí, por eso es una vez del medio. Ah, extraordinario. Sí, son 75 mil vehículos que pasan aproximadamente, según los cálculos que quedan a pasar por ahí una vez que la vía esté construida. Y en el metropolitano, bueno, ahora tenemos más de 560 mil pasajeros diarios que se mueven ahí. Entonces, esto va a traer una gran demanda al sistema porque va a permitir que llegue a esa zona que es donde entrega toda la vía, que es un poco antes de Alipio Ponce, ¿no? Va a conectar a los distritos que tienen una población importante. Estamos hablando de Villa María del Triunfo, de Santa María Flores, Villa El Salvador, ¿no? Estoy viendo que esto va a demorar 5 años. 5 años porque hay un proceso expropiatorio previo. Lo importante es que hoy se ha firmado el contrato de concesión. Y este contrato de concesión lo que hace es gatillar determinados estudios, los estudios definitivos de ingeniería, los estudios de impacto ambiental, todos los estudios para las expropiaciones y además se comienza con las expropiaciones, con aportes del consorcio privado. ¿Este proyecto estaba dentro de la ley de expropiaciones? Sí, está dentro de la ley de expropiaciones. Eso es muy importante porque la ley de expropiaciones lo que hace es establecer también determinados fortalezas para que las expropiaciones puedan realizarse de manera más fluida. Bueno, esto es un avance. ¿Qué hay del proyecto este del túnel de la Molina? ¿Esto está avanzando o está parado? Está avanzando muy bien porque el consorcio proponente liderado por la empresa OHL, que es una empresa española, ha traído un equipo de técnicos que ya han finalizado los estudios de demanda. Y estudios un poco más precisos de ingeniería que también buscan minimizar las expropiaciones. Esta es una vía de casi 10 kilómetros que va a partir desde el túnel de Setiner, antes estábamos hablando de Ferrero con el corregidor, va a abarcar una entrada al túnel, que es 1.5 kilómetros casi, por dentro del túnel, y va a salir a la altura del final de Angamos, por donde está el Club Árabe, pero no va a implicar una gran dotación de expropiaciones. A partir de ahí se hace una vía expresa que tiene distintos pasos a desnivel en cada uno de los cruces que se establecen. Estamos hablando de, a la altura de, por ejemplo, la Panamericana Sur, hace un paso a desnivel, y lo más importante es que se va a prolongar por 10 kilómetros por todo lo que es Angamos, y va a terminar a la altura de la vía expresa. Y además va a compartir una gran vía con el transporte público en esa zona, que es una necesidad imperiosa, ¿no? Entonces, ¿están haciendo los estudios de demanda? No, esto, en realidad la iniciativa privada ya está propuesta a la municipalidad, se están terminando de hacer unos estudios complementarios, y la declaratoria de interés, que es un paso fundamental, y que depende del Consejo Metropolitano, depende de la parte ejecutiva de la municipalidad, yo creo que se va a desarrollar en los próximos 3 o 4 meses. Este es un estupendo proyecto también, que lo que va a hacer es, le va a dar mucha fluidez a la zona este o este de la ciudad. Entonces, en teoría, ¿cuándo esto estaría, digamos, adjudicado, comenzando? Si nos ponemos como meta, que es lo que queremos, el segundo semestre para declarar la interés, estamos hablando que a partir de enero del 2014, se podría entrar a la fase concursal, si es que no se presenta ningún concursante durante los 90 días, se establecería, se iniciaría el proceso de negociación contractual, y podríamos llegar a un cerro financiero y financiamiento de la obra en el segundo semestre del 2014, con el inicio de la obra en esa época. Esta obra, además, va a ser complementaria a otra obra, otra megaproyecto que está viendo la municipalidad de Lima, y que complementa el gran paquete de 10.000 millones de soles que está viendo la municipalidad. Ya tenemos tres proyectos en curso, uno es Vía Parque Rima, el segundo es Vías Nuevas de Lima, que también ya comenzó con Alipio Ponce, hace más de un mes. El tercero es este que acabamos de firmar, que es Vía Expresa Sur. El cuarto va a ser el corredor, el ejército de Javier Prado, efectivamente, una obra que está en negociación todavía. Correcto, está en proceso de negociación. Se ha constituido un comité especial de privatización, que está funcionando muy bien y está desarrollando el proyecto con gran celeridad. Y este proyecto que acabamos de comentar, del Tour del Sentinela y del Eje Vial, la Molina Angamos, que es el quinto megaproyecto que completa este gran paquete de asociaciones públicos privadas que está desarrollando la municipalidad de Lima. Entonces quiero unas pausas y regresamos.